¡Buenos días, Quintopinófilos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Estoy muy empanada. Hoy estoy súper empanada y no sé por qué, porque la verdad es que he dormido súper bien. Me duché anoche mientras Javi cenaba porque yo anoche no tenía hambre y me di una duchita relajante, me puse música de esta de relax en el móvil y me di una duchita, luego me puse mis cremitas, me esfolié, me puse todo en la cara y a dormir y me quedé súper a gusto, la verdad es que he dormido súper bien, todo se ha dicho. Pero mira, hoy estoy empanada total, ya llevo unas cuantas horas aquí delante del ordenador, son las 11 y llevaré como 3 horas delante del ordenador respondiendo comentarios y respondiendo emails y estoy todo el rato que se me van cerrando los ojos, pero bueno. La cuestión es que he dormido bien, que es lo importante, ¿no? Porque vamos, que yo diga que duermo bien, eso es, tiene que ser el calor, porque es que está haciendo mucho bochorno, mucho, mucho, mucho. Y si yo estoy aquí en casa con el ventilador y el aire acondicionado y estoy así, no me quiero imaginar la gente que tiene que estar trabajando ahora con el sol ahí en pleno apogeo, con el calor que hace, madre mía, de verdad, de verdad, eh. Mi máximo respeto, porque, bueno, Javi se acaba de ir a llevar a Fuyu a la peluquería, porque ya llevaba días que olía, ya, bueno, hace menos de un mes que lo duchamos, pero se ve que como, en fin, está haciendo mucho calor y tal. Y ya llevábamos días diciéndole, ¿hueles a Chucho? Que se lo decimos para que te enfades, es broma. Se lo decimos porque, mira, se lo decimos para jugar con el, ¿hueles a Chucho? Uy, quita, quita, que hueles mal. Y él se enfada y va por ti a jugar y todo. Está, la verdad es que está súper adaptado. Es verdad que al principio tenía mucho miedo y que cuando estaba acostado por el suelo, a medida que ibas acercándote a él, él iba poniéndose así más a la defensiva, o cuando lo tocabas con un pie para apartarlo, para poder pasar, él salía escopeteado, cuando cogías una escoba o algo, y ahora no. Ahora quieres pasar y como no pasas por encima de él, parece una alfombra, ni se mueve. Ha cogido confianza y dice, bueno, si quieres algo, muéveme tú, como no me vas a hacer nada. Y eso está muy bien, que coja confianza, la verdad. Ahora falta ir adaptándolo afuera, a la calle, porque nosotros lo sacamos en un sitio donde no hay nadie porque creemos que poco a poco él vaya haciendo más caso. Porque sí, lo llamas y vuelves, pero no siempre. Él no está acostumbrado a una rutina así. Entonces estamos como acoplándolo a que tiene que volver, a que cuando se va lejos y lo llamas, tiene que volver enseguida, tiene que hacer caso. Y una vez ya esté así, ya empezaremos a llevarlo a sitios donde hay más perros, porque ahora no lo soporta. Se pone muy nervioso, así que hay que ir poco a poco. Y yo creo que es porque cuando lo adoptamos, tenía en la cabeza, no sé si os acordáis, tenía en la cabeza mordiscos y marcas. De hecho, hay zonas en la cabeza donde no le sale pelo. Entonces yo creo que es que se peleó con algún perro o algo, y ahí fue cuando le cogió miedo. Pero bueno, que va por muy buen camino, y el perro cada vez está más confiado y más relajado, y eso está muy bien. Es algo muy lento, hay que tener mucha paciencia, pero todo va bien. Suguitos está más tranquilo, la verdad es que lleva un par de días más tranquilito. Menos mal, que llevaba una semana que iba así, iba hacia arriba total, y ahora parece que se ha calmado un poco. Pipa sigue con su medicación y sigue muy bien, así que todo va bien, por favor, aguantemos así. Me acabo de restaurar las uñas, porque ya, a ver, me la hice, me hice la manicura hace un par de semanas, más o menos, y ya las tenía muy largas. Entonces yo lo que hago siempre, que os lo he dicho muchas veces, es que cuando ya las tengo largas, me las limo. Yo cuando me hago la manicura, la parte blanca, siempre la hago súper larga, o sea, muy ancha. Así cuando ya empieza a crecer la uña, limo parte blanca, y vuelvo a estar bien. Bien, limo parte blanca, me pongo un brillito, que es este de aquí, este de aquí es el que estoy utilizando ahora, y nada, pues hago eso. Y así me aguantan las uñas una semanita más, seguro. Esta semana nos hemos organizado para, en toda la semana, no tener que salir a nada. Ya tenemos la compra hecha, ya hemos hecho el pedido de Wittaka, ya lo tenemos todo. Si no pasa nada, en toda la semana no tenemos que salir. Esta semana, ni tenemos veterinarios, ni tenemos visitas médicas, ni tenemos nada. La medicación de Javi ya está aquí, lo tenemos todo. Así que, si no pasa nada, en toda la semana no salimos. Bueno, saldremos a pasear a los peludos, y ya está. Estoy viéndome en pantalla, y me está dando... Todo el toque, porque yo digo, ¿por qué no me ponía yo esta camiseta? Porque es mona y tal, y ya sé por qué no me ponía la camiseta. Porque la estrella esta, tiene el pico así de lado, en vez de estar hacia arriba. Y me está dando, estoy todo el rato mirándome, y dándome ahí todo el toque. Hoy vamos a comer tortilla de patatas, que vamos a hacer entre los dos. Ya sabéis que Javi empieza a hacerla, y la termino yo. Que dice él que no le sale la formita. Que seguro que si le da la vuelta, se le caerá toda. Que es imposible que se te caiga con la tapa esa con la que lo hacemos. Si no se me cae a mí, que soy un pato en la cocina, a él seguro que no. Pero no se atreve. Así que él empezará a hacerla, y yo la terminaré. Bueno familia, voy a seguir respondiendo comentarios, porque quiero por lo menos dejarme al día los comentarios del último vídeo. Quiero grabar un mini vídeo. Quiero prepararme el guión para el próximo vídeo, que quiero que sea un poco más cuidado. No quiero que sean todos como determinados, que es sentar y grabar y ya está. Quiero que sea un poquito más elaborado. Pues nada, que voy a seguir con los comentarios. Hola guapo, uy que bien hueles. Sí, como el polvo se salva. Sí, que bien hueles. Estás pomposo. Le habré cortado el pelito de aquí. Está pomposo mi chico. Está pomposo. Ha venido directo a mí. Aquí le digo cositas. ¿Quién es Pipa? Es Fuji. Pipa no saltes. Sí, tú también eres guapa. Ay, enseguida vienen todos, 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 todos quieren mimitos. Tú también vaquita, ven, ven aquí. Tú también, todos, todos, claro. Abuelita. Mira, Javi me ha dejado aquí ya la patata hecha, que ya sabéis que la picamos con la Thermomix y así en un momentito está todo bien picadito, bien picadito. Pues nada, me la he dejado ya aquí y yo voy a coger los huevos y a terminar la tortilla. Y listo. Huele súper bien. Voy a sacar para comer también esto. Esto es queso azul y espinacas. Esto lo solemos hacer mucho para comer espinacas porque si no es así no comemos. Y normalmente lo hacemos con pasta. Esto sería como la salsa que acompaña a la pasta, sobre todo espaguetis. Pero nos ha sobrado y lo que vamos a hacer es calentarla y sacaremos rosquitas, rosquitas integrales chiquitillas. Y con esto pues untamos rosquitas. Y así pues mira, lo acabamos. Aquí no se tira nada. Bailamos la tortilla para que se suelte. Y yo lo que hago es que cuando veo que lo de abajo ya está hecho y por aquí a los bordes se empieza a entrar, todavía le queda un poquito. Pero cuando esté un poquito más hacia adentro, el borde hecho, le doy la vuelta. Y ya solamente la mantengo por el otro lado, porque por aquí ya no la vuelvo a poner. Solamente le doy una vuelta. ¿Veis? Por este lado ya se queda bien hecho. Ahora la dejo caer otra vez y se hace por la otra parte y ya está. Y por esta parte la verdad es que la dejamos poco tiempo porque a los dos nos gusta bastante jugosita. Que no gotee, pero sí que esté muy jugosita por dentro. Así que por esta parte la verdad es que la dejo poco tiempo, ¿eh? Esto ya más o menos es ir cogiéndole cada uno el truquito porque cada uno la tortilla de patatas con cebolla, sin cebolla, más hecha, menos hecha. Esto ya es a gusto del consumidor. A nosotros nos gusta sin cebolla y por dentro jugosita. Mirad, ese punto es el que nos gusta a nosotros. Entonces ya la saco. Y tortilla hecha. ¡Hala! ¡A comer! ¿Qué quieres? ¿Qué? Sí, ya nos vamos a ir. ¡Qué te me caes! ¡Qué te me caes! ¡Oye, oye, oye! ¿Qué te pasa? ¡Conflicto! ¿Hay ahí un conflicto? ¿Qué pasa? ¡Pipa! Sí, son las dos. Pero tú no las achuches. Que si las achuchas... Es esta que se pica enseguida. Achuchar es parecido a otra cosa. Y de ahí no pasa. ¡Papa! No, salte, loca. Que estás muy alta. ¿Ense la anel? Sí. ¿Vamos a pasear, Luis? Sí. ¿Tú estás? No. No, 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 no. Me pongo pantalón corto que si no me... O sea, me quito... Se le habían quedado los lletucitos. ¡Ay! Que eso, que me quito los pantalones cortos y me pongo los lácteos. Si no... El otro. El otro. Va, voy a cambiarme. ¿Os acordáis que el otro día... Javi se puso en el Amazon, señor Stark? Vale, pues hoy ha superado todavía más el friquismo. Y a su reloj le ha puesto Jarvis. ¿En serio? Sí, Pepa. Ya volvemos a dar paseos así andando. ¡Uy! No hay nada. ¿Qué ha visto? ¿Qué ha visto? ¿Un gato o algo? No, nada. No hay nada, Puyi. No, 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 no. No hay nada. Eso que ya volvemos a dar paseos. Porque Pipa ya empieza a encontrarse mejor. Ya puede andar un poquito. Aunque dentro de un gatito ya la estamos cogiendo el brazo. A la vuelta. Bueno, por lo menos... Sí, por lo menos anda. Sí. Ahí va, ahí va, ahí va. Bueno, poco a poco... ¡Uy! ¿Vas a hacer un pipí? ¡Ay, Pepa! Déjala hacer pipí tranquila. ¿Qué ni eso? Ella tenía que ir a marcarlo. ¿No os digo yo? Sí, sí, sí. Este es el alfa. ¡Mino! ¡Mi chica, madre mía! ¿Qué tal? ¿Qué tal? Mi niña guapa, voy yo detrás con ella. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? La voy a coger ya, eh. Pobrecita, que la veo cansada. Sí. Espera, ¿qué le cepillo a ese? Menuda palmera tiene. ¿Qué tal siéntes? Se pone cómodo, él. Venga, tira los ojitos y todo el tío. Más guapa ella. Peperoni, Peperoni, que estás loca. Para. ¿Qué has visto? ¿Un pájaro? Seguro. Venga, chavala. Allí. Tira para allá. Y ir para allá, que si no, no caben los demás. Arriba, Peperoni. A ver, fuios. Arriba. Venga. Se está haciendo el despistado. No, es que está Peperoni en medio. Arriba. Tú, para mi lado. Venga, para arriba. Le ha gustado, eh. Sí, sí. Pipa, como te mira. ¡Qué carita! Hoy me ha pedido Fiona salir a pasear. Así que, si ella me lo pide, se sale. Voy con ella sola. Porque los demás son muy bestias y van a otro ritmo. Y eso, salgo con ella así despacito para que ella huela tranquila. Porque como está casi sorda y casi ciega, pues hay que ir con cuidado porque si no se agobia. Así que la dejo súper libre. Ella está suelta, la correa está suelta. Y así simplemente ella va oliendo. Va investigando. A veces, cuando ya se agobia, la tengo que coger y llevarla a casa, al brazo, porque se pone muy nerviosa. Pero bueno. Es una abuelita ya también. Tiene 12 años. 12, no. 13. Perdón. 13. ¿Antaodo? 30. 2. 3. CC por Antarctica Films Argentina